Vamos nosotros entonces a presentarles a ustedes la pregunta del día, la pregunta del día que estará en pantalla. ¿Considera usted, nivel de educación se verá afectado a consecuencia de la pandemia? ¿Qué piensa la gente? Hemos retrocedido en lo que es la formación, en lo que es la educación de nuestros muchachos. ¿Qué opina usted? ¿Es así o entiende que ha funcionado de manera correcta lo implementado, que es la virtualidad y lo que se ha podido hacer en el proceso de esta pandemia? Escríbanos a propósito del sistema educativo. Y es que la ADP y el MINER llegan a un acuerdo. Gremio llama a maestros a reintegrarse a las escuelas. El Comité Ejecutivo de Educación de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y el MINER llegan a un acuerdo ayer martes. Por lo que el gremio llamó a los maestros a reintegrarse a las clases desde este miércoles 19 de enero. Es decir, hoy, hoy, hoy miércoles 19 de enero, la ADP hace el llamado a los docentes y a los padres a que lleven a sus muchachos a las escuelas. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, solicitó a los docentes a reintegrarse a las aulas para dar continuidad al calendario establecido por el Ministerio de Educación. El llamado fue realizado durante una rueda de prensa, luego de que ambos sectores educativos se reunieran a puertas cerradas, a petición del Ministro de Educación, Roberto Furcal, que solicitó un segundo diálogo con la ADP para tomar una decisión. Bueno, cambia el panorama en el sistema educativo en República Dominicana a propósito de la presión que se sentía entre el gremio y el ministerio. Vamos a ver, muchachos. Adelante, Yerian. Miren, tenemos el WhatsApp activo. Mándoselo a Chamo. Ven Blanquist. Voy a ayudar. Vamos a ver esto, Blanquist. Resulta que observando aquí las estadísticas, miren esto, lo puse pequeño aquí para que la gente lo vea. Miren cómo anda la ocupación de cama. Porque bien que lleguen a un acuerdo, los acuerdos siempre son buenos. Bueno, pero lo que hay que ver es en función de qué se llegó a un acuerdo. Miren eso. Para los incrédulos, vayan de una vez al Twitter de ayer. Ese es el último boletín que ha tirado el gobierno. Ahí lo pueden ver, el boletín 670. De fecha 17.1. Ayer estábamos a 18. Recuérdense que siempre tenemos dos días de atraso con los boletines. Eso es natural. Entonces, eso es de antes de ayer. Pero que esos son lo del día antes, de antes de ayer. Entonces, lo del 16. Ese es el resultado de las pruebas del 16 que se publican en el 17. Y así sucesivamente. Miren qué dice ahí. Ustedes se acuerdan, hace 10 días, ¿en cuánto estábamos? 25, 30. Miren por dónde vaya la ocupación de camas. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Eso ya es porque el gobierno no tiene forma de cómo taparlo. 39% de ocupación de camas COVID. Pero oigan, las camas UCI. 39%. Pónganla para que la gente la vea. Ventiladores, 32%. Yo le invito a usted a que usted vaya a cualquier centro de aquí de San Francisco de Macorís. Bueno, el doctor acaba de escribirme que viene para acá ahora. Vamos a preguntarle cómo está la ocupación aquí en San Francisco. A él. Eso es para que ustedes vean que no se puede jugar con la salud de la gente. Y no se puede jugar con este tipo de enfermedad. Lo importante sería saber cuál es el acuerdo. Dice aquí que el ministerio se compromete. Que, vamos a ver. Condiciones de garantía. Incentivar la vacunación. Que provea insumos de bioseguridad y todo eso. Y yo le pregunto aquí a la gente de ADP. ¿Y cuáles hospitales tenemos aquí, por ejemplo, en el país? Para responder a una posible ola de contagio en niños. Fueron a los hospitales infantiles que están llenos todos. Digo yo, si Eduardo Hidalgo fue. Si se hizo un levantamiento. Porque es ahí donde tiene que hacer ese levantamiento. ¿Cómo estamos los hospitales de niños? ¿Estamos bien? ¿Tenemos mucho espacio? ¿En caso de? Sí. Pues vamos entonces a comenzar a abrir paulatinamente. Pero con los hospitales llenos de niños no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay una ola de contagios y hay que ingresar niños a los centros clínicos, ¿a dónde lo van a mandar? Dijo el colegio médico en su última rueda de prensa que los hospitales pediátricos de la República Dominicana estaban full. El que menos tenía, oye Francia, el que menos tenía tenía 98% de ocupación. O sea, dos camas disponibles, por ejemplo. Donde caben 100, nada más cabían dos. Habían 98 ocupados. Y entonces eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Porque si usted, por ejemplo, va a llevar a los niños en masa. Ayer iniciaron algunos colegios. Si usted va a llevar a los niños en masa a la escuela, entonces tú tienes que tener la respuesta preparada por si acaso hay una ola de contagios a nivel infantil. Y esos niños hay que ingresarlos. ¿Dónde tú lo vas a ingresar? Sí. Sería bueno saber, ojalá pudieran llamarnos del siglo XXI, cómo está la ocupación ahí en el siglo XXI. Ojalá el doctor traiga los datos de manera específica, porque ellos lo tienen. En materno infantil, en los lugares que son COVID. Sí, el doctor anda más o siempre con su... Para entonces nosotros saber si realmente este acuerdo es válido para la sociedad. Porque no es necesariamente lo que diga Salud Pública o el Ministerio de... Que debería ser lo que diga Salud Pública, pero que sabemos que aquí todo se maneja por politiquería. Y tenemos en nuestro país una serie de políticos chatarra que lo que quieren es quedar bien con el gobierno, tumbarle polvo al gobierno, la MED le vota al gobierno para quedar bien y asegurar un puesto como ministro, como funcionario. Francis. Bueno, yo mismo al ver esta nueva información y en la reflexión que he hecho durante toda esta semana que hemos estado tratando el tema, he visto correcto que se tomarán precauciones y que no se enviara a clase a los muchachos dentro del proceso de la quinta ola. Lo que a mí me llama poderosamente la atención, si lo que faltaba para que ya el COVID no sea un problema en las escuelas, era que se reunieran por el bien de la educación, bueno, pues vaya cosa la de nosotros. mantener un sistema en vilo solo porque lo que buscaban pareciera, que lo único que buscaban era que se reunieran y ponerse de acuerdo. ¿Qué cosas serían las que adornan ese acuerdo, ese encuentro y a dónde dejaron y dónde dejaron y en qué lugar quedó dentro de ese acuerdo el tema de la infectación del COVID, porque lo que deja entrever es que ha habido un proceso de mitigación del virus dentro de la reunión? Exacto. Es lo que me dice la ADP, porque al entender lo que se buscaba era precisamente que durante el periodo de enero, que es donde entró fuerte la pandemia desde diciembre 24 a la fecha, se dejara este espacio hasta el 30, y yo lo veí prudente y entendía que como son los datos que tenemos y lo que Jan acaba de presentar, se pudiera sortear la suerte y empezar una escuela con una bioseguridad más entendible porque ya el virus o la incidencia entre nosotros iría descendiendo, que como tal hay algunos lugares que se dice que ha descendido. No sé cómo anda aquí, vamos a esperar al doctor Rosario que llegue para que nos dé y nos compruebe si realmente ya en esta etapa que hoy estamos a 19 de enero 2022, se ha tenido resultado del esperado porque se estaba esperando que la Omicron era mucho más ágil al infectar, pero con menos estragos que los primeros síntomas o los primeros virus que nos atacaron y que esto podría producir una especie de extinción paulatina del virus, porque según estudios, no han dicho a nosotros, en la medida que el virus es más rápido al infectar, tiende a ser menos agresivo que los primeros virus que tuvimos. Es el mismo, mutado, y que eso iba a ir trayendo consigo la oportunidad de ir saliendo del problema definitivamente del COVID. A la fecha no tenemos una vacuna que lo garantice, totalmente. No hay una vacuna que lo garantice, pero a la vez el presidente había dicho, según los datos que él posee de información, que no había necesidad de cerrar el país, nueva vez, de tomar nuevas medidas, pero también, posteriormente, dio las declaraciones que con la Omicron no se garantizaba la inmunización de rebaño, que sería lo ideal si no lo garantizara científicamente de que esta inmunización de rebaño se lograba con la infectación de rebaño. Entonces, van a las escuelas, posterior a este encuentro, que me gustaría saber cuáles fueron los puntos y que esa reunión es tan efectiva que debieran hacerla para todos, donde todos nos beneficiemos, en el sentido, si el COVID ya se fue después de la reunión, o no hay temor a eso, que hagan reuniones, cuestión de que no solamente a los estudiantes, al pueblo en general, si ese es el caso, de reunirse. No, porque esa parte está abierta. Esa parte está abierta. Uno de los aspectos de la presión era que el país completo, a nivel comercial, o la economía, a nivel social, de eventos, está todo aperturado de manera normal y hay posiciones asumidas en torno a que, ok, entonces los padres sí pueden salir, los padres sí pueden ir a las fiestas, los padres pueden ir a trabajar, el Estado está funcionando de manera normal en esos momentos, entonces los niños están en la casa. Esa era parte de las posiciones. Por otro lado, me llama mucho... ¿Es que eso es absurdo? Yo no estoy en fiesta y yo tengo dos niños en la escuela. Yo no voy a fiesta, ni voy a nada de eso. Sí, pero es el caso tuyo, pero tú sabes que ese estadio, cuánta gente cabe en el estadio, estaban todos ahí y la mayoría, un porcentaje de cuánto, de un 80 del que está en esos juegos, tiene hijos y ellos pueden disfrutar, hacer vida pública, seguir vida normal y los niños en la casa. Eso por un lado. La parte que me llama la atención es el comportamiento y el cambio drástico de la ADP con posiciones muy radicales de que iban a abrir o que iban a tomar en consideración lo que estuviera pasando en estas semanas y la evaluación del COVID para mandar a los profesores a hacerse sus pruebas para al final de mes y que vayan a los centros. Otra cosa que me llama la atención de esto es a puertas cerradas. O sea, se supone que son informaciones, que son reuniones públicas, que son del interés de la sociedad dominicana y que los padres y todos los sectores que tienen interés en el sector educativo y los medios de comunicación deberían de tener la información a mano de lo que se trató en una reunión de un gremio de maestros y el Ministerio de Educación, que son entes prácticamente públicos. ¿Qué hizo cambiar de posición al presidente de la ADP? Realmente a mí me gustaría saberlo. El punto principal era la quinta ola y no mandar a los estudiantes en este proceso por la infectación rápida. Entonces, me gustaría escuchar al más cercano que tenemos, en este caso que es a Robert Frías, ver qué información le suministraron a ellos, por qué cambia la posición de manera tan rápida. En una reunión en la noche, al otro día, si vamos para la escuela, hoy miércoles 19. Que ni siquiera fue el lunes. Una semana, sí. Vamos a empezar el lunes, prepárense. Eso es, llama la atención, llama la atención, señores, indiscutiblemente. Es interesante, sí. Entonces, eso por un lado, estaba también la presión que se estaba ejerciendo de, por ejemplo, la Federación, Asociación de Padres y Amigos de la Escuela que iban a someter al gremio, a los tribunales, porque entienden, entienden ellos y hay gente que entiende que estaban en un nivel de desacato y de manera ilegal boicoteando el sistema educativo de la República Dominicana. Eso eran otras de las posiciones asumidas. O sea, estamos planteando lo que se estaba dando alrededor de esto. Por un lado, tenemos al órgano rector de la educación a nivel básico, secundario e inicial, que es el Ministerio de Educación, que es que rige y traza las pautas en torno al sistema educativo, que quedó evidenciado, señores, quedó evidenciado que el poder de llamamiento del Ministerio es muy mínimo. Es muy mínimo porque teníamos cuánto, casi dos semanas, que el Ministerio de Educación estaba llamando a las docencias. Desde el lunes pasado, ya hoy es miércoles, y los profesores hicieron caso omiso al patrón, al jefe, porque son empleados del Ministerio de Educación. Entonces, ahí se ve el poder o la fuerza de poder que se estaba, si se quiere midiendo. Entonces, este cambio, de buenas a primeras y de manera tan rápida, llama a muchas preguntas o cuestionantes. El tema salud, tema COVID, variante, todo lo que conocemos de este virus, ciertamente es preocupante por el nivel de infección tan rápido que tiene el malvado. Puede estar cerca de una gente prácticamente, y según los médicos, los que saben de eso, hacer un virus tan ligero es mucho más fácil de contagiarse que el del COVID. También está la información de que ciertamente es una gripe. O sea, el virus, el COVID como tal, aunque es mucho más potente, si encuentra órganos comprometidos, fácilmente usted se lo lleva. Tenemos la variante que se ha vendido el discurso de que es una cepa, que es una variación mucho menos letal. La tasa de letalidad continúa disminuyendo. Continúa disminuyendo, según Salud Pública. Le pasaba la información a Francis y tal vez, ojalá, sea el comportamiento que podamos tener, que se supone, que dicen los que saben que así debería de ser. O sea, este pico debe de ir bajando. Debemos de destacar que no se ha disparado también como se esperaba, o mucha gente entendía que iba a pasar. No se ha disparado. No se ha disparado, porque los contagios no han pasado de un porcentaje de, teníamos los 5.000, 7.000, no ha llegado a un punto que digamos, tenemos 20.000 contagiados, de la toma de muestras que son básicamente la misma, 20, 30.000 a nivel del país, entre PCR y antígenos. Entonces, ante todo esto, cierro diciendo, muchachos, amigos televidentes, la decisión desde el gobierno está en mano de los padres, aún la ADP haga el llamado, el que entienda que quiere mandar a sus muchachos, como hay padres que estaban violentos porque querían que sus muchachos fueran a la escuela, porque tienen compromisos laborales, el tema está económico para familias, que sus muchachos reciben la comida, que tienen que ir a trabajar, que tienen que salir a producir. Quienes entienden que sus muchachos tienen que ir para la escuela, que lo manden bien. El que entiende que no, que nos quiere poner en riesgo, como también vemos gente que dice que no lo va a mandar, pues no lo mande. Ahora, hay un aspecto que sí se debe de evaluar y que se debe de estar vigilante. La asistencia hoy, miércoles, pero miren esto, muchachos, es el viernes día feriado, el lunes día feriado. O sea, son cosas como, ¿qué era lo más lógico? Que las docencias iniciaran el martes, señores. O sea, el gremio de la Asociación Dominicana de Profesores... ¿No entienden que se dejó doblar el pulso? No, yo espero que es Robert, que sí, estoy viendo este programa y que hoy hubiera sido bueno nosotros contactar por lo menos vía telefónica con ellos. La ADP inició, Francis, escúchame para decir esto, inició, llama a que inicien las clases hoy miércoles, cuando el viernes es día de fiesta y cuando el lunes es día de fiesta, que los muchachos vayan dos días a la escuela, cuando saben que hoy no van a ir. ¿Qué se dio en esas reuniones? Es un fin de semana larguísimo que venían. Es lo que estoy diciendo. Yo quiero que esa reunión, la fórmula que encontraron para... Echamos una seña que yo no la voy a... Para esa seña que echamos así, es para que también nos lo hagan al pueblo entero, para que nos sanemos. Vamos a presentarle unos cuantos datos a la población, a la población que nos ve. Eso está raro. Eso está raro. Miren, en los últimos 10 días, los últimos 10 boletines de este año... Y hay muertos. Claro. Los últimos 10 boletines de este año, vamos a ponerle 10 días, ¿saben cuánto contagiado van? En 10 días. Oye esto, Junior. 59,273 en 10 días. En República Dominicana. Aquí en Dominicana. ¿Cuántas pruebas se han hecho? Vamos a ver. Pero en los últimos... Vamos a reducirlo eso a 5 días, ¿verdad? Los últimos 5 días. 28,025 contagiados. Más aún. Vamos a reducirlo a 3 días. Los últimos 3 días. 15,863. Vamos a reducirlo al último día, al 17. 5,544 contagiados. No es verdad que está bajando. Fluctúa, sube y baja. ¿Por qué? Por ejemplo, en el último boletín, 5,544. En el que le sigue hacia atrás, 6,000. En el otro, 3,000. Y en el otro, 4,000. 4,900. En el otro, 7,000. Luego, 5,000, 7,000. 6,000. 5,000, 6,000. Está fluctuando, señores. No está bajando. Pero no se ha disparado. Que es lo que mucha gente pensaba. Pero... También tú pensabas eso. Los contagios. El pico se ha mantenido. El pico se ha mantenido. No se ha disparado. No se ha disparado. Pero espérate. No, pero vamos a discutir eso con datos. Ahora mismo, acércame esta cámara aquí. Mándalo a Chamo. Exacto. No, vamos a buscarlo aquí en Twitter. Ahora mismo. En el boletín 661. De hace dos días. Porque esto es con datos, que lo tenemos que discutir. Sí, porque eso es de las redes. Sí, porque yo lo veo. Porque tú dices que es con datos, como que uno no sabe los datos. Porque tú dices que es con datos, como que uno no sabe los datos. Por eso, porque tú dices, no se ha disparado. ¿Qué es que es disparado para ti? ¿Pero en qué tú te vas? ¿Pero qué es disparado para ti? Espérate. Vamos a ver. Porque yo te puedo decir lo que es un disparo. Vamos a ver si esto se ha disparado o no se ha disparado. Claro. Mil, dos mil, no, quinientos no es un disparo. Adelante, continúa. ¿Y cuánto ustedes quieren diario? ¿Cincuenta mil contagiados? Mi amor, cuando tú hablas de un disparo, de un repunte, es lo que tenemos que se dio, que teníamos de ochocientos y de mil a los seis mil, siete mil, ocho mil. Ahora eso se ha mantenido. Pero se ha mantenido el disparo. Está arriba. Pero no ha bajado. Pero no ha continuado, que eso es lo que yo refiero. Eso es lo que yo refiero. Miren esto. Porque no somos... Miren eso. Eso es el boletín 661. Míralo ahí. ¿Qué decían? ¿Cómo estaba ahí la cosa? A ver. Veintinueve por ciento de ocupación de camas, veintiséis por ciento de ocupación de camas UCI y veinticinco por ciento de ventiladores. Vámonos entonces, miren que lo estoy haciendo en vivo, al último boletín. Déjalo. Preséntalo ahí. Este es el último boletín. ¿Qué dice ahí? Miren eso. Treinta y nueve por ciento de ocupación de camas. Treinta y nueve por ciento de ocupación de UCI. ¿Subió o no subió? Eso no es un disparo. Eso no es dispararse. La ocupación. Que es lo importante. Que cuando la gente se enferme y necesite atención médica, lo encuentre. ¿Qué dicen esas flechas? Ahí dice que está subiendo y no que está bajando. Entonces, a eso es que se le pone atención. Yo estoy hablando con datos. Si, si en diez días cincuenta y nueve mil doscientos setenta y tres contagiados no es un aumento, entonces yo no sé qué lo sería. Pero que no es un aumento y déjenme darle el promedio también. El promedio diario, espérense, el promedio diario de contagio que se saca sacando la cantidad de los diez días entre, verdad, la cantidad total entre la cantidad de días, cinco mil novecientos veintisiete ¿Y en cuánto inicio? Contagiados diarios el promedio. Saque usted su pobre conclusión. Mira, yo me baso específicamente no solamente en los datos y en lo que en mi entorno se identifican a diario de que están padeciendo el virus. ahora, para el orden público ADP que ha sido incluso previo a esta a este acuerdo objeto de acusaciones y de amenazas por distintos sectores aliados a Fulcar porque no es al gobierno ni a Luis Abinader ni a... El pueblo es el que está padeciendo la enfermedad y se ha procurado que tenga el menor impacto al momento de aperturar las docencias y de verdad que a mí me preocupa que nosotros hemos tenido desde el 2020 a la fecha una fluctuación o una especie de altos y bajos en la educación que a la fecha prácticamente se puede computar como año y medio o dos años perdidos a pesar de que el sistema implementó mecanismos de llevar la educación a la casa a través de la televisión y la radio todos sabemos que eso no tuvo ningún tipo de efecto positivo por el contrario le ha costado mucho a este país pero mucho al hecho que ahora como dijo y lo confirmé posterior porque así en un comentario que tuve con unas personas que tienen conocimiento actualmente se está empezando un nuevo presupuesto pero a los fines del 4% a la fecha en este momento no tiene educación para volver a implementar un sistema de comunicación digital mucha gente millonaria buenos días y no tuvieron que hacer ningún esfuerzo buenos días ni siquiera aprender las unidades pero eran los dueños adelante buenos días buen día buen día Carolina habla el profesor Pacheco buen día Pacheco ¿cuál es tu consideración a esto? si sobre el llamado que hace el ADP creo que hay un error en algunos de ustedes porque están hablando de este martes es el 25 el acuerdo no era desde hoy creo que deben clarificar esta situación porque hay una confusión además todos debemos saber porque sabes que yo no soy Pacheco aliado ni nunca votado por el PRD entonces creo que la la actitud en este caso del ADP fue atinada en el sentido de que inclusive cuando hay confrontación hasta en la guerra hay una pausa claro y los dos eventos más importantes de la historia fue la revolución china y la resolución rusa de Lenin esto no significa que el ADP está atado al gobierno porque no lo está ni lo puede estar nunca ahora una vez si se mantiene la tendencia con plantea de la misma la ADP tiene que hacer tu llamado tiene que valorar porque hay que cuidar primero a los alumnos que son los hijos del pueblo y son los que pagan los sueldos a los maestros y los y en el ministro hijo del pueblo maestro es decir que es una pausa dependiendo como vaya evolucionando la situación entonces así mismo Pacheco Pacheco no una preguntita no considera usted que lo prudente sería que el estado conjuntamente con ADP hagan un levantamiento a nivel nacional por provincia vamos a suponer en San Francisco estamos de acuerdo que diga cuántas camas tenemos disponibles en San Francisco camas COVID tenemos 15 pues entonces no podemos abrir porque si se nos contagian 50 niños de un tablazo vamos a tener un problema porque esos niños no van a encontrar donde en caso de necesitar ingresos donde ingresarse que es lo que está pasando en Santo Domingo y en Santiago la clínica infantil es tan llena ¿y sabe por cuánto se pueden multiplicar 50? 150 pero mira lo que estoy leyendo yo llamar placer del 11 porque es que los gobiernos se han creído siempre que porque están en el poder ellos son dueños de los trabajadores y no es así ellos se equivocaron y están equivocados y por eso el Miner ha casado en su proyecto político desde el Miner que es lo que él busca Eduardo eso sí Eduardo y se lo han aupado los mismos empresarios que viven de ese negocio de la educación que es lo que yo critico y yo no sé cómo Luis Abinader se va a desprender o va a organizar ese sector que le ha apoyado pero a costa de lo que es su gran ganancia y el pueblo que pone su pellejo o su bolsillo vamos a ponerlo y y Gracias.